Gustave Laubert Madame Bovary Prólogo Gustave Laubert tardó cinco años en escribir Madame Bovary, su primera obra maestra. Antes había escrito relatos, novelas y un libro extraño. La primera, Tentación de San Antonio. Que lo dejaron insatisfecho. Con la sensación de que había sido incapaz de alcanzar lo que se proponía como escritor. Se dice que, después de leer en voz alta a lo largo de varios días a un grupo de amigos, el manuscrito de La Tentación, aquellos le aconsejaron que intentara algo muy distinto, no un gran fresco romántico situado en la antigüedad, sino una historia contemporánea, tomada de las ocurrencias cotidianas de los pueblos de la Normandía, donde Flaubert vivía. Apartándose del mundo, trabajando muchas horas al día, como un galeote de la pluma, sometiendo cada frase que escribía a una autocrítica implacable, Flaubert concibió, entre 1851 y 1856, la historia de Emma Wolt, el que se casa con el médico Charles Bovary y vive la vida rutinaria del pueblito Normando de John Ville. Pero el espíritu inquieto y fantasioso de Emma Bovary, batizado por las aventuras apasionantes de las novelitas de amor que lee vorazmente, aspira a una vida distinta, de lujo, pasiones y excesos románticos. Algo que la joven intenta materializar, enredándose en pequeñas aventuras de las que saldrá cada vez más golpeada y humillada, defraudada siempre por el espíritu mezquino, la cobardía y el egoísmo de esos hombres a los que se entrega, criéndolos a la altura de sus sueños. Para muchos, Madame Bovary inaugura la novela moderna y sienta las bases de la gran revolución narrativa que protagonizarían años más tarde un Marcel Proust, un Jane Joyce, una Virginia Woolf, un Frank Kafka y un Thomas Mann. Hasta Flaubert, la novela era considerada un género plebeyo, a diferencia de la poesía, donde la belleza del lenguaje alcanzaba su máxima expresión. Flaubert se empeñó en que la prosa narrativa tuviera también la excelencia artística de la poesía y no hubiera en ella nada que empobreciera o afeara la palabra. Ideó un método de trabajo según el cual una frase alcanzaba la perfección si pasaba la prueba musical, es decir, si al ser leída en voz alta encantaba al oído. Si algo desentonaba o chirriaba en ella significaba que el pensamiento era confuso o incorrecto y por lo tanto la frase debía ser rehecha de principio a fin. Eso hace que Madame Bovary nos parezca un objeto autosuficiente en el que nada falta y nada sobra, como en una sinfonía de Beethoven, un cuadro de Rembrandt o un poema de Góngora. Se dice que el siglo XIX es el siglo de la novela, pues es el siglo de Tolstoy y Dostoyevsky, de Dickens y Balzac, de Melville y de Pérez Galdós. Entre el puñado de libros extraordinarios de ese siglo que han enriquecido el género de la novela, como nunca antes ni después, figura en el lugar principalísimo Madame Bovary. Madame Bovary Costumbres de provincia A Marie-Antoine Jules Senard Miembro del Colegio de Abogados de París Expresidente de la Asamblea Nacional y Exministro del Interior Querido e ilustre amigo, permítame que inscriba su nombre al frente de este libro, incluso antes de su dedicatoria, pues a usted sobre todo debo su publicación. Después de pasar por su magnífica defensa, mi obra ha adquirido a mis propios ojos una especie de autoridad imprevista. Acepte, pues, aquí el homenaje de mi gratitud, que por grande que pueda ser, nunca sale a la altura de su elocuencia y de su abnegación. Gustave Flaubert París 12 de abril de 1857 A Louis Bouillette Primera parte 1 Estábamos en el estudio cuando entró el director seguido de un nuevo, vestido de calle y de un mozo que traía un gran pupitre. Los que dormían se despertaron y todos nos pusimos de pie como sorprendidos en nuestro trabajo. El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos. Luego, volviéndose hacia el jefe de estudios, le dijo a media voz Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo. Entra en quinto. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará a los mayores como corresponde a su edad. El nuevo, que se había quedado en el rincón detrás de la puerta, de tal modo que apenas se le veía, era un chico de campo de unos quince años y más alto de estatura que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortador, recto, sobre la frente, como un shantoe de pueblo y parecía formal y muy azorado. Aunque no fuera ancho de hombros, su casaca de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas y dejaba ver por las vueltas de las bocamangas unas muñecas rojas habituadas a ir descubiertas. Sus piernas con medias azules salían de un pantalón amarillento muy tensado por los tirantes. Calzaban los recios zapatos mal lustrados y guarnecidos de clavos. Empezamos el recitado de las lecciones. Las escuchó con los oídos muy abiertos, atento como si estuviera en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo. Y a las dos, cuando sonó la campana, el jefe de estudio estuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila. Al entrar en clase teníamos la costumbre de tirar nuestras gorras al suelo para luego tener más libre las manos. Desde el umbral había que lanzarlas debajo del banco, de manera que golpeasen contra la pared levantando mucho polvo. Eso era lo ideal. Pero, bien porque no se hubiera fijado en esa maniobra o por no atreverse a someterse a ella, ya había acabado el rezo y el nuevo seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto en el que se encuentran los elementos del casco de granadero, del chascás, del sombrero de copa, de la gorra de nutria del gorro de dormir. En fin, una de esas cosas lamentables cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Oboide y armada de ballenas empezaba por tres rodetes circulares. Luego, separados por una tira roja, alternaban unos rombos de deciopelo con nodos de piel de conejo. A continuación venía una especie de bolsa rematada por un polígono de cartón y cubierto de un bordado de complicados sutás y del que pendía en el extremo de un largo cordón demasiado delgado un pequeño colgante de hilos de oro en forma de borla. Era nueva. La visera era Lucía. ¡Levántese! Dijo el profesor. Él se levantó. La gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír. Se agachó para recogerla. A su lado un compañero volvió a tirarla empujándola con el codo. Él volvió a recogerla. ¡Deje en paz su casco de una vez! Dijo el profesor que era hombre ocurrente. Las carcajadas de los escolares desconcertaron al pobre muchacho. Tanto que no sabía si debía conservar su gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la colocó sobre sus rodillas. levántese continuó el profesor y dígame su nombre. Farfullando el nuevo articuló un nombre ininteligible. ¡Repita! Se dejó ir la misma farfulla de sílabas ahogada por los abucheos de la clase. más alto gritó el maestro más alto el nuevo entonces tomándola la solución extrema abrió una boca desmesurada y a pleno pulmón como quien llama a alguien soltó esta palabra ¡Sharbovary! Se produjo entonces un alboroto que surgió de repente subió increchendo con gritos agudos aullaban ladraban pateaban mientras coreaban ¡Sharbovary! ¡Sharbovary! Rodó luego en notas aisladas calmándose a duras penas y resurgiendo a veces de pronto la fila de un banco donde aún estallaba aquí y allá como un petardo mal apagado a una risa reprimida. Mientras tanto bajo una lluvia de castigos el orden fue restableciéndose en la clase y el profesor que por fin logró entender el nombre de Charles Bobary tras hacérselo dictar deletrear y releer mandó enseguida al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los torpes al pie de su tarima. se puso en movimiento pero antes de echar a andar vaciló ¿qué está buscando? preguntó el profesor mi go dijo tívidamente el nuevo paseando a su alrededor unas miradas inquietas ¡quinientos versos a toda la clase! exclamando como furiosa cortón seco como los WOS EGO una nueva borrasca a ver si están tranquilos seguía indignado el profesor que se enjugaba la frente con un pañuelo que acababa de sacar de su bonete y usted el nuevo me copiará veinte veces el verbo RIDICULUS SUM luego en un tono más suave y ya encontrará su gorra que nadie se la ha robado todo volvió a la calma las cabezas se inclinaron sobre los cuadernos y el nuevo permaneció durante dos horas en una compostura ejemplar por más que de vez en cuando alguna bolita de papel lanzada con el extremo de una plumilla fuera a estrellarse en su rostro pero él se limpiaba con la mano y seguía inmóvil con los ojos bajos por la tarde en el estudio sacó sus manguitos el pupitre puso en orden sus cosas y tiró cuidadosamente las rayas en su papel lo vimos trabajar a conciencia buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose mucho gracias sin duda a esa buena voluntad de que dio prueba no tuvo que bajar de clase pues aunque sabía pasablemente las reglas apenas mostraba elegancia en los giros había sido el cura de su pueblo el que lo inició en el latín porque sus padres para ahorrar habían retrasado su envío al colegio cuanto les fue posible su padre el señor Charles de Nice Bartolomí Bobary antiguo ayudante de Cerujano Mayor comprometido hacia 1812 en asuntos de reclutamiento y forzado por esa época a dejar el ejército había aprovechado entonces sus atractivos personales para cazar al vuelo una dote de 60.000 francos que se le presentaba la hija de un vendedor de géneros de punto enamorada de su tipo buen mozo petulante de los que hacen resonar las espuelas con unas patillas unidas al bigote los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio una vez casado vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer cenando bien levantándose tarde fumando en grandes pipas de porcelana no volviendo a casa por las noches hasta después del teatro y frecuentando los cafés morí su suegro y dejó poca cosa él se indignó se metió fabricante perdió en ello algún dinero luego se retiró al campo donde quiso explotar sus tierras pero como entendía tan poco de cultivos como de indianas como montaba sus caballos en vez de enviarlos a la labor se bebía su sidra en botellas en vez de venderla por barricas se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos no tardó en percatarse de que más le valía renunciar a toda especulación por doscientos francos de alquiler al año encontró en un pueblo en los límites del país de Kos con la picardía una especie de alojamiento mitad casa de labranza mitad casa señorial y dolido roído de pesares culpando al cielo envidiando a todo el mundo se encerró a sus cuarenta y cinco años asqueado de los hombres decía y decidió a vivir en paz su mujer había estado loca por él en el pasado lo había amado con mil servilismos que lo alejaron de ella todavía más alegra al principio expansiva y muy amorosa al envejecer se había vuelto como el vino aireado que se vuelve vinagre de carácter difícil gruñona nerviosa había padecido tanto los primeros tiempos sin quejarse cuando lo veía correr tras todas las busconas del pueblo y cuando veinte tugurios se lo devolvían por la noche embotado y apestando a borrachera después su orgullo se había sublevado entonces se había callado tragándose la rabia con un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte siempre andaba ocupada en gestiones en pleitos visitaba a los procuradores al presidente del tribunal recordaba el vencimiento de los pagarés conseguía aplazamientos y en casa planchaba cosía lavaba la ropa vigilaba los jornaleros pagaba las facturas mientras sin preocuparse de nada el señor continuamente sumido en una sondolencia desabrida de la que sólo despertaba para decirle cosas desagradables pasaba las horas fumando al amor de la lumbre escupiendo las tenizas cuando tuvo un hijo pudo darlo a una nodriza de vuelta en casa el niño fue mimado como un príncipe la madre lo alimentaba con golosinas el padre lo dejaba corretear descalzo y dándoselas de filósofo llegaba a decir que bien podía andar completamente desnudo como las crías de las bestias en contra de las tendencias maternas tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia por lo que trataba de formar a su hijo exigiendo que lo criaran con dureza a la espartana para que adquiriese una buena constitución lo mandaba a dormir en una cama sin calentar le enseñaba a beber grandes tragos de ron y hacer burla de las procesiones pero el pequeño de naturaleza apacible respondía mal a sus esfuerzos la madre lo llevaba siempre pegado a sus faldas le recortaba muñecos de cartón le contaba cuentos hablaba con el monólogos interminables llenos de alegrías melancólicas y de rumacos parlanchines dada la soledad de su vida trasladó a la cabeza de aquel niño todas sus vagas vanidades truncadas soñaba para él elevadas posiciones ya lo había crecido guapo inteligente bien situado ingeniero de puentes y caminos o magistrado le enseñó a leer incluso a cantar en un viejo piano que tenía dos o tres pequeñas romanzas más a todo esto el señor Bobarie poco interesado por las artes decía que todo aquello no valía la pena iban a tener alguna vez con que mantenerlo en las escuelas del gobierno comprarle un cargo o ponerle una tienda además teniendo tupé un hombre siempre triunfa en sociedad el señor Bobarie se mordía los labios y el niño seguía vagabundeando por el pueblo se iba con los labriegos y ahuyentaba tirándoles terrones a los cuervos que alzaban el vuelo comía moras a lo largo de las cunetas guardaba los pavos con una vara amontonaba al heno en época de ciega corría por el bosque jugaba a la rayuela bajo el pórtico de la iglesia a los días de lluvia y en las grandes festividades pedía al sacristán que le dejara tocar las campanas para colgarse con todo el cuerpo de la gran cuerda y sentirse llevado en su vuelo por ella así fue creciendo como un roble y adquirió unas manos fuertes y un color saludable a los doce años su madre consiguió que empezara a estudiar de ello se encargó el cura pero las clases eran tan breves y tan mal aprovechadas que no podían servir de gran cosa se las daba a ratos perdidos en la sacristía en la sacristía de pie de prisa entre un bautizo y un entierro o bien el cura mandaba en busca a su alumno después del ángelus cuando no tenía que salir subían a su cuarto se acomodaban los moscardones y las falenas se voloteaban alrededor de la vela hacía calor el muchacho se adormecía y el bueno del cura adormilado con las manos sobre el vientre no tardaba en roncar con la boca abierta otras veces cuando volver de llevar el viático a algún enfermo de los alrededores el señor cura descubría a Charles holgazaneando por el campo lo llamaba lo sermoneaba durante un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar algún verbo al pie de un árbol hasta que la lluvia venía a interrumpirlos o un conocido que pasaba por lo demás siempre estaba satisfecho del muchacho y hasta afirmaba que el joven tenía mucha memoria Charles no podía seguir así la madre se mostró enérgica avergonzado o más bien harto el padre cedió sin resistencia y aguardaron un año todavía hasta que el chiquillo hubiera hecho la primera comunión pasaron otros seis meses y por fin al año siguiente Charles fue enviado al colegio de Juan a donde lo llevó su padre en persona a finales de octubre por la feria de San Román hoy ninguno de nosotros podría recordar nada de él era un muchacho de temperamento tranquilo que jugaba a los recreos trabajaba en el estudio atendía en clase dormía bien en el dormitorio comía bien en el refectorio tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Gantari que lo sacaba una vez al mes en domingo después de cerrar la tienda lo mandaba pasear al puerto para que viera los barcos y después lo devolvía al colegio a eso de las siete antes de la cena todos los jueves por la noche escribía una larga carta a su madre con tinta roja y tres obleas luego repasaba sus cuadernos de historia o leía un viejo tomo de Anacarsis el que andaba rondando por el estudio en los paseos charlaba con el criado que era como él de campo a fuerza de aplicarse se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase una vez incluso llegó a ganar un primer accessit en historia natural pero al terminar tercero sus padres lo sacaron del colegio para hacerle estudiar medicina convencidos de que sería capaz de terminar por sí solo el bachillerato su madre le buscó en un cuarto piso una habitación que daba al Eau de Robec en casa de un tintorero conocido suyo ultimó las condiciones de su pensión se procuró muebles una mesa y dos sillas hizo traer de su casa una vieja cama de cerezo silvestre y compró además una estufilla de hierro junto con la provisión de leña que debía calentar a su pobre hijo y al cabo y al cabo de una semana se marchó después de insistir en que se portase bien ahora que iba a quedar abandonado a sí mismo la lectura del programa de clases en el tablón de anuncios lo dejó aturdido clases de anatomía clases de patología clases de fisiología clases de farmacia clases de química y de botánica y de clínica y de terapéutica sin contar la higiene ni la materia médica nombres todos cuyas etimologías ignoraba y eran como otras tantas puertas de santuarios llenos de augustas tinieblas no alcanzaba a comprender nada por más que atendía no asimilaba y sin embargo trabajaba tenía los cadernos forrados asistía a todas las clases no se perdía una sola visita a los hospitales cumplía sus pequeñas tareas cotidianas como un caballo de noria que da vueltas en el mismo sitio con los ojos vendados ignorante de la tarea que hace para ahorrarle gastos su madre le enviaba todas las semanas con el recadero un pedazo de ternera asada al horno con el que almorzaba nada más volver del hospital a mediodía mientras golpeaba las suelas contra la pared luego tenía que salir corriendo a las clases al anfiteatro al hospicio y volver atravesando todas las calles por la noche después de la frugal cena de su casero subía a su cuarto y se ponía a trabajar con las mismas ropas mojadas que humeaban sobre su cuerpo delante de la estufa al rojo vivo en los bellos atardeceres de verano a la hora en que las calles tibias se vacían cuando las criadas juegan al volante en el umbral de los portales abría la ventana y se acodaba en ella el río que hace de ese barrio de Aguán una especie de innoble pequeña Venecia corría abajo a sus pies amarillo violeta o azul entre sus puentes y sus verjas obreros acuclillados en la orilla se lavaban los brazos en el agua sobre varas que salían de lo alto de los desvanes se secaban al aire madejas de algodón enfrente más allá de los tejados se extendía el amplio cielo puro con el sol rojizo del poniente que bien se debía de estar allí que frescor bajó el alledo y abría las aletas de la nariz para aspirar los buenos olores del campo que no llegaban hasta él adelgazó su cuerpo se estiró y su cara adquirió una especie de expresión doliente que casi la hizo interesante de manera espontánea por indolencia terminó abandonando todas las resoluciones que se había impuesto una vez faltó a la visita al día siguiente a clase y poco a poco saboreando la pereza acabó por no volver se acostumbró a la taberna con pasión por el dominó encerrarse cada tarde en un sucio establecimiento público para dar golpes a las mesas de mármol con unos huesecillos de carnero marcados con puntos negros le parecía una preciosa afirmación de su libertad que aumentaba su propia estima era como la inyección al mundo al acceso a los placeres prohibidos y al entrar ponía la mano en el pomo de la puerta con una alegría casi sensual muchas cosas comprimidas dentro de él se dilataron entonces aprendió de memoria coplas que cantaba las fiestas de bienvenida se entusiasmó con Beranger aprendió a hacer ponche y por fin conoció el amor gracias a estos trabajos preparatorios fracasó completamente los exámenes de oficial de salud esa misma noche lo esperaban en casa para celebrar su triunfo fue a pie y se detuvo la entrada del pueblo donde mandó en busca de su madre y se lo contó todo ella lo disculpó achacando el fracaso a la injusticia de los examinadores y lo animó un poco encargándose de arreglar las cosas hasta cinco años después no supo señor Bobagay la verdad como ya era vieja la aceptó además no podía suponer que un hijo de él fuera un tonto Charles volvió pues al trabajo y preparó sin interrupción las materias de su examen aprendiendo de memoria todas las preguntas por anticipado aprobó con bastante buena nota qué hermoso día para su madre dieron un gran convite ¿a dónde iría ejercer su arte? a tostes allí sólo había un médico viejo hacía mucho que la señora Bobagay acechaba su muerte y aún no se había ido al otro barrio el buen señor cuando ya estaba Charles instalado enfrente como su sucesor pero no bastaba con haber criado a su hijo haberle obligado a estudiar medicina y haber descubierto tostes para ejercerla necesitaba una mujer le encontró una la viuda de un escribano de Dieppe que tenía 45 años y 1200 libras de renta un que era fea seca como un palo de escoba y con tantos granos como brotes ahí en la primavera lo cierto es que a la señora Dubuc no le faltaban pretendientes donde elegir para alcanzar sus fines mamá Bobagay se vio obligada a apartarlos uno a uno e incluso desbarató con gran habilidad las intrigas de un charcutero apoyado por los curas Charles había vislumbrado en el matrimonio el advenimiento de una situación mejor imaginando que sería más libre y podría disponer de su persona y su dinero pero fue su mujer quien mandó delante de la gente él tenía que decir esto callar aquello debía ayunar los viernes vestirse como a ella le parecía apremiar por orden suya a los clientes que no pagaban le abría las cartas espiaba sus pasos y escuchaba a través del tabique cuando la consulta había mujeres había que hacerle chocolate todas las mañanas colmarla tenciones infinitas se quejaba continuamente de los nervios del pecho de sus humores le agobiaba el ruido de los pasos si se iban la soledad se le volvía odiosa si volvían a su lado era desde luego para verla morir por la noche cuando Charles regresaba sacaba debajo de las sábanas sus largos brazos flacos para pasárselos alrededor del cuello y haciéndola sentarse en el borde de la cama le hablaba de sus penas la tenía abandonada quería otra con razón le habían dicho que sería desgraciada y acababa pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de cariño capítulo segundo una noche hacia las once despertó el ruido de un caballo que se paró justo en la misma puerta la muchacha abrió la claraboya del desván y habló un rato con un hombre que estaba en la calle venía en busca del médico traía una carta Anastasia bajó las escaleras tiritando y fue a abrir la cerradura y los cerrojos uno tras otro el hombre dejó su caballo entró inmediatamente detrás de ella sacó de su gorro de lana con borlas una carta envuelta en un trapo y se la presentó cuidadosamente a Carlos quien se apoyó sobre la almohada para leerla Anastasia cerca de la cama sostenía la luz la señora por pudor permanecía vuelta hacia la pared dando la espalda la carta cerrada con un pequeño sello de cera azul suplicaba al señor Bovary que fuese inmediatamente a la granja de Leur de Octo para componer una pierna rota ahora bien de Tostes a Leberto a esas leguas de camino pasando por Longville y San Victor la noche estaba oscura la señora Bovary temía que a su marido le pasara algo así que decidió que el mozo de mulas fuese delante Carlos se pondría en camino tres horas después al salir la luna enviarían a un muchacho a su encuentro para que le enseñase el camino de la granja y les abriese la valla hacia las cuatro de la mañana Carlos bien enfundado en su abrigo se puso en camino para Lebeacto todavía medio dormido por el calor del sueño se dejaba mecer al trote pacífico de su caballo cuando éste se paraba instintivamente ante esos hoyos rodeados de espinos que se abren a la orilla de los surcos Carlos despertándose sobresaltado se acordaba de la pierna rota intentar refrescar en su memoria todos los tipos de fractura que conocía ya había cesado de llover comenzaba a apuntar el día y las ramas de los manzanos y nojas unos pájaros se mantenían inmóviles erizando sus plumitas al viento frío de la mañana el campo ya no se extendía hasta perderse de vista y los pequeños grupos de árboles en torno a las granjas formaban entre balas alejados unas manchas de un violeta oscuro sobre aquella gran superficie gris que se perdían en el horizonte en el tono muertecino del cielo Carlos abría los ojos de vez en cuando después cansada su mente y volviendo a coger el sueño entraba en una especie de modor a la que confundiéndose sus sensaciones recientes con los recuerdos se percibía a sí mismo con doble personalidad a la vez estudiante y casado acostado en su cama como hacía un momento atravesando una sala de operaciones como hacía tiempo el olor caliente de las cataplasmas se mezclaba en su cabeza con el verde olor del rocío escuchaba correr sobre la barra los anillos de hierro de las camas y oía dormir a su mujer al pasar por Bassonville distinguió a la orilla de la cuneta a un muchacho joven sentado sobre la hierba ¿es usted el médico? preguntó el chico y a la respuesta de Carlos cogió los zuecos en la mano y echó a correr delante el médico durante el camino comprendió por lo que decía su guía que el señor Ruol debía de ser un agricultor acomodado se había roto la pierna la víspera de noche cuando regresaba a celebrar la fiesta de los reyes de casa de un vecino su mujer había fallecido hacía dos años no tenía consigo más que a su señorita que les ayudaba a llevar la casa las rodadas se fueron haciendo más profundas se acercaban al esbeacto el jovencito colándose por un boquete de un seto desapareció luego reapareció en el fondo de un corral para abrir la barrera el caballo resbalaba sobre la hierba mojada Carlos se bajaba para pasar bajo las ramas los perros guardianes en la perera ladraban tirando de las cadenas cuando entró en el beacto su caballo se espantó y reculó era una granja de buena apariencia en las cuadras por encima de las puertas abiertas se vieron grandes caballos de labranza comiendo tranquilamente en pesebres nuevos a lo largo de las instalaciones se extendía un estercolero de donde ascendía un bao y en el que entre las gallinas y los pavos picoteaban cinco o seis pavos reales lujo de los corrales del país de Co el corral era largo el granero era alto de paredes lisas como la mano debajo del cobertizo había dos grandes carros y cuatro arados con sus látigos sus colleras sus aparejos completos cuyos vellones de lana azul se ensuciaban con el fino polvo que caía de los graneros el corral iba ascendiendo plantado de árboles simétricamente espaciados y cerca de la charca se oye el alegre granido de un rebaño de gansos una mujer joven en bata de merino azul adornada con tres volantes vino a la puerta a recibir al sol bobagui y le llevó a la cocina donde ardía un buen fuego a cuyo alrededor en ollitas de tamaño desigual hervía el almuerzo de los jornaleros en el interior de la chimenea había ropas húmedas puestas a secar la paleta las cenazas y el tubo del fuelle todo ello de proporciones colosales brillaban como acero pulido mientras que a lo largo de las paredes se reflejaba de manera desigual la clara llama del hogar junto con los primeros resplandores del sol que entraba por los cristales Carlos subió al primer piso a ver al enfermo lo encontró en cama sudando bajo las mantas y sin su gorra de algodón que había arrojado muy lejos era un hombre pequeño y gordo de unos cincuenta años de tez blanca ojos azules calvo por delante de la cabeza y que llevaba pendientes a su lado sobre una silla había una gran botella de aguardiente de la que se servía de vez en cuando para darse ánimos pero en cuanto vio al médico cesó de exaltarse y en vez de jurar como estaba haciendo desde hacía doce horas empieza a quejarse débilmente la fractura era sencilla sin ninguna complicación Carlos no se hubiera atrevido a desearla más fácil y entonces recordando esa actitud de sus maestros junto a la cama de los heridos reconfortó al paciente con toda clase de buenas palabras caricias quirúrgicas que son como el aceite con que se engrasan los bisturíes para preparar unas tablillas fueron a buscar en la cochera un montón de listones Carlos escogió uno lo partió en pedazos y lo pulió con un vidrio mientras que la criada rasgaba una sábana para hacer vendas y la señorita Emma trataba de coser unas almohadillas como tardó mucho en encontrar su costurero su padre sin paciento ella no dijo nada pero al coser se pinchaba los dedos que se llevaba enseguida a la boca para chuparlos Carlos se sorprendió de la blancura de sus uñas eran brillantes finas en la punta más limpias que los marfiles de Dieppe y recortadas en forma de almendra su mano sin embargo no era bonita quizá no bastante pálida y un poco seca en las falanges era también demasiado larga y sin suaves inflexiones de líneas en los contornos lo que tenía más hermoso eran los ojos aunque eran castaños parecían negros a causa de las pestañas y su mirada franca atraía con una audacia cándida una vez hecha la cura el propio señor Gool invitó al médico a tomar un bocado antes de marcharse Carlos bajó a la sala en la planta baja en una mesita situada al pie de una gran cama con dosel cubierto de tela estampada con personajes que representaban a turcos había dos cubiertos con vasos de plata se percibía un olor al irio y a semanas húmedas que salía del alto armario de madera de roble situado frente a la ventana en el suelo en los rincones alineados de pie había unos sacos de trigo era el que no cabía en el granero próximo al que se subía por tres escalones de piedra decorando la estancia en el centro de la pared cuya pintura verde se desconchaba por efecto del salitre colgaba de un clavo una cabeza de Minerva dibujada lápiz negro con un marco dorado y que llevaba abajo escrito en letras góticas a mi querido papá primero hablaron del enfermo luego del tiempo que hacía de los grandes fríos de los lobos que merodeaban por el campo de noche la señorita Wall no se divertía nada en el campo sobre todo ahora que tenía su cargo ella sola los trabajos de la granja como la sala estaba fresca tritaba mientras comía lo cual descubría un poco sus labios carnosos que tiene la costumbre de morderse en sus momentos de silencio llevaba un cuello vuelto blanco sus cabellos cuyos bandos negros parecían cada uno de una sola pieza de lisos que estaban se separaban por una raya fina que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo y dejando ver apenas el lóbulo de la oreja iban a recogerse por detrás de un moño budinante con un movimiento ondulado hacia las sienes que el médico rural observó entonces por primera vez en su vida sus pómulos eran rosados llevaba como un hombre sujetos entre los dos botones de su corpiño unos lentes de concha cuando Carlos después de haber subido a despedirse al señor jugol volvió a la sala antes de marcharse encontró a la señorita de pie la frente apoyada a la ventana y mirando el jardín donde el viento había tirado los rodrigones de las judías se volvió ¿busca algo? preguntó mi fusta por favor repuso el médico y se puso a buscar sobre la cama detrás de las puertas debajo de las sillas se ve caído el suelo entre los sacos y la pared la señorita Emma la vio se inquinó sobre los sacos de trigo Carlos por galantería se precipitó hacia ella y al alargar también el brazo en el mismo movimiento sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven inclinada debajo de él Emma se incorporó toda colorada y le miró por encima del hombro mientras le alargaba el látigo en vez de volver a le ver despertó tres días después como había prometido volvió el día siguiente luego dos veces por semana regularmente sin contar las visitas inesperadas que hacía de vez en cuando como sin dar importancia por lo demás todo fue bien el proceso de curación fue normal y cuando al cabo de cuarenta y seis días vieron que el tío Wol comenzaba a caminar solo por su chabola empezaron a considerar al señor Papagui como un hombre de gran capacidad el tío Wol decía que no le habían curado mejor los médicos de Ibetot o incluso los de Aguant en cuanto a Carlos no se esforzaba mucho en averiguar por qué vale Aguant de buena gana de haberse lo planteado sin duda habría atribuido su celo a la gravedad del caso o quizás al provecho que esperaba sacar era esta la razón por la que a pesar de todo sus visitas a la granja constituían entre las pobres ocupaciones de su vida una excepción encantadora aquellos días se levantaba temprano partía el galope picaba su caballo después bajaba para limpiarse los pies en la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar le gustaba que lo vieran llegar al corral sentir contra el hombro la barrera que giraba oír cantar el gallo en la pared y ver a los chicos que venían a su encuentro le gustaba el granero y las caballerizas quería al tío que le daba palmaditas en la mano llamándole su salvador le gustaba los pequeños zuecos de la señorita Emma sobre las baldosas bien lavadas de la cocina sus altos tacones aumentaban su estatura y cuando caminaba delante de él las suelas de madera que se levantaban rápidamente chasqueaban con un ruido seco contra el cuero de la botina ella la acompañaba siempre hasta el primer perdaño de la escalinata hasta que no le traían el caballo esperaba allí como ya como ya se habían despedido no se hablaban más el aire libre la envolvía remolinando los finos cabellos locuelos de su nuca o agitándole sobre la cadera las cintas de delantal que se enroscaban como gallardetes una vez en época de cielo la corteza de los árboles chorreaban en el corral la nieve se derretía sobre los tejados de los edificios Emma estaba en el umbral de la puerta fue buscar su sombrilla y la abrió la sombrilla de seda de cuero de paloma atravesada por el sol iluminada con reflejos móviles la piel blanca de su cara ella sonrió debajo del tibio calorcillo y se oían caer sobre el tenso moiré una a una las gotas de agua en los primeros tiempos en que Carlos frecuentaba Leberto su mujer no dejaba de preguntar por el enfermo e incluso en el libro que llevaba por la partida doble había escogido para el tío Wall una bella página pero cuando supo que tenía una hija se informó y se enteró de que la señorita Wall educada en el convento con las ursulinas había recibido lo que se dice una esmerada educación y sabía por tanto danza geografía dibujo bordar y tocar el piano fue el colmo o si es que por esto se decía se le alegra la cara cuando va a verla y se pone el chaleco sin miedo a que se le estropee la lluvia esa mujer esa mujer y la detestó instintivamente al principio se desahogó con alusiones que Carlos no comprendió luego con reflexiones ocasionales que él dejaba pasar por miedo a la tormenta finalmente con ataque saqué más ropa a los que no sabía qué contestar ¿por qué volvía al verto si el tío Wall estaba curado y aquella gente aún no había pagado? ¡ah! es que había ya una persona alguien que sabía llevar una conversación bordar una persona instruida era esto lo que le gustaba necesitaba señoritas de ciudad y proseguía la hija del tío Wall una señorita de ciudad bueno si su abuelo era pastor y tienen un primo que ha estado a punto de ser procesado por golpes en una disputa no vale la pena darse tanto pisto ni presumir los domingos a la iglesia con un traje de seda como una condesa además pobre hombre que si no fuera por las colzas del año pasado habría tenido problemas para pagar deudas pendientes por cansancio Carlos dejó de volver al beacto Eloisa le había hecho jurar con la mano sobre el libro de misa después de muchos sollozos y besos en una gran explosión de amor que no volvería más así que obedeció pero la audacia de su deseo protestó contra el servilismo de su conducta y por una especie de hipocresía ingenua estimó que esta prohibición de verla era para él como un derecho a amarla y además la vida estaba flaca tenía grandes pretensiones llevaba siempre un pequeño chal negro cuya punta le caía entre los homóplatos su talle seco iba siempre envuelto en unos vestidos a modo de funda demasiado cortos que dejaban ver los tobillos con las cintas de sus holgados zapatos trenzados sobre sus medias grises la madre de Carlos iba a verles de vez en cuando pero a cabo de unos días la nuera parecía azuzarla contra su hijo y entonces como dos cuchillos se dedicaban a mortificarle con sus reflexiones y sus observaciones hacía mal en comer tanto ¿por qué convidar siempre a beber al primero que llegaba? que terquedad de no querer llevar ropa de franela ocurrió que a comienzos de la primavera un notario de Ingubil que tenía fondos de la vida Dubuc se embarcó un buen día llevándose consigo todo el dinero de la notaría es verdad que Loisa posee también además de una parte de un barco valorada en 6.000 francos su casa de la calle Saint-François y sin embargo de toda esta fortuna tan cacareada no se había visto en casa más que algunos pocos muebles y cuatro trapos había que poner las cosas en claro la casa de Dieppe estaba carcomida de hipotecas hasta sus cimientos lo que ella había depositado en casa del notario sólo Dios lo sabía y la parte del barco no pasó de mil escudos así que la buena señora había mentido en su exasperación el señor Bovary padre rompiendo una silla contra el suelo acusó a su mujer de ver causada la desgracia de su hijo uniéndola a semejante penco cuyos arreos no valían nada fueron a tostos se explicaron hubo escenas Eloisa llorando se echó un brazo de su marido le conjuró a que la protegiera de sus padres Carlos quiso hablar por ella los padres se enfadaron y se marcharon pero el mal estaba hecho ocho días después cuando Eloisa estaba tendiendo ropa en el corral escupió sangre y al día siguiente mientras Carlos había vuelto de espaldas para correr la cortina de la ventana la mujer dijo ¡ah! ¡Dios mío! lanzó un suspiro y se desvaneció estaba muerta ¡qué golpe! cuando todo acabó en el cementerio Carlos volvió a casa no encuentra nadie abajo subió al primero a la habitación vio el vestido de su mujer todavía colgado en la alcoba entonces apoyándose en el escritorio permaneció hasta la noche asumido en un doloroso sueño después de todo la había querido capítulo 3 una mañana el tío Wall fue a pagar a Carlos los honorarios por el arreglo de su pierna 75 francos en monedas de 40 sueldos y un pavo se había entrado de la desgracia y le consoló como pudo ya sé lo que es eso decía dándole palmaditas en el hombro yo también he pasado por ese trance cuando perdí a mi pobre difunta me iba por los campos para estar solo caía al pie de un árbol lloraba invocaba a Dios decía tonterías hubiera querido estar como los topos que veía colgados de las ramas con el vientre corroído por los gosanos muerto en una palabra y cuando pensaba que otros en aquel momento estaban estrechando a sus buenas mujercitas golpeaba fuertemente con mi bastón estaba como loco ya no comía la sola idea de ir al café puede creerme me asqueaba pues bien muy suavemente un día tras otro primavera tras primavera y otoño tras verano aquello se fue pasando brinda brinda migaja migaja aquello se fue desapareció bajo eres un decir pues siempre queda algo en el fondo como quien dice un peso aquí en el pecho pero es como el destino de todos no hay que dejarse de caer y porque otros hayan muerto querer morir hay que reanimarse señor paparí eso le pasará venga vamos mi hija piensa en usted de vez en cuando ya lo sabe usted y ella dice ya lo sabe también que usted la olvida pronto llegará la primavera iremos a tirar a los conejos para que se extraiga un poco carlos siguió su consejo volvió a leberto encontró todo como el día anterior es decir como hacía cinco meses los perales estaban ya en flor y el buen señor ya curado iba y venía lo cual daba más vida a la granja creyéndose en el deber de prodigar al médico las mayores cortosías posibles por un luto reciente le rogó que no se descubriera le habló en voz baja como si hubiera estado enfermo e incluso aparentó enfadarse porque no se había preparado para él algo más ligero que para los demás como unos tarritos de nata o unas peras cocidas contó chistes carlos hasta llegó a reír pero recordar de pronto su mujer se entristeció sirvieron el café y ya no volvió a pensar en ella recordó menos a medida que se iba acostumbrando a vivir solo el nuevo atractivo de la independencia pronto le hizo la soledad más soportable ahora podía cambiar las horas de sus comidas entrar y salir sin dar explicaciones y cuando estaba muy cansado extender brazos y piernas a todo lo ancho de su cama así que se cuidó se dio buena vida y aceptó los consuelos que le daban por otra parte la muerte de su mujer no le había perjudicado en su profesión pues durante un mes estuvo hablando de él este pobre joven que desgracia su nombre se había extendido su clientela se había acrecentado y demás iba a le acto con toda libertad tenía una esperanza indefinida una felicidad vaga se encontraba la cara más agradable cuando se cepillaba sus patillas delante del espejo un día llegó hacia las tres todo el mundo estaba en el campo entró en la cocina pero al principio no vio a Emma los postigos estaban cerrados por las rendijas de la madera el sol proyectaba sobre las baldosas grandes rayas delgadas que se quebraban en las aristas de los muebles y temblaban en el techo sobre la mesa algunas moscas trepaban por los vasos sucios y zumbaban ahogándose en la sidra que había quedado en el fondo la luz que bajaba por la chimenea atece pelando el hollín de la plancha coloreaba de un suave tono azulado las cenizas frías entre la ventana y el fogón estaba Emma cosiendo no llevaba pañoleta y sobre sus hombros descubiertos se habían gotitas de sudor según costumbre del campo le invitó a tomar algo él no aceptó ella insistió y por fin propuso riendo tomar juntos una copita de licor fue a buscar en la alacena una botella de curacao alcanzó dos copitas llenó una hasta el borde echó unas gotas en la otra y después de brindar la llevó a sus labios como estaba casi vacía se echaba hacia atrás para beber y con la cabeza inclinada hacia atrás los labios adelantados el cuello tenso se reía de no sentir nada mientras que sacando la punta de la lengua entre sus finos dientes lamía despacito el fondo del vaso volví a sentarse y renodó su labor el zurcido de una media de algodón blanca trabajaba con la frente inclinada no hablaba Carlos tampoco el aire que pasaba por debajo de la puerta levantaba un poco de polvo sobre las baldosas Carlos lo miraba arrastrarse y sólo había el martillo interior de su cabeza y el cacareo lejano de la gallina que había puesto en el corral Emma de vez en cuando se refrescaba las mejillas con la palma de las manos que luego enfriaba en el pomo de hierro de los grandes morillos se quejaba de sufrir mareos desde comienzos de la estación le preguntó si le sentarían bien los baños de mar se puso a hablar del convento Carlos de su colegio y se animó la conversación subieron al cuarto de Emma le enseñó sus antiguos cuadernos de música los libritos que le habían dado de premio y los coronas de hojas de roble abandonadas en el cajón del armario le habló también de su madre del cementerio e incluso le enseñó en el jardín el arriate donde cogía las flores todos los primeros viernes de mes para ir a ponérsela sobre su tumba pero el jardinero que tenían no entendían nada de flores tenían tan mal servicio a ella le hubiera gustado aunque solo fuera en invierno vivir en la ciudad por más que los días largos de buen tiempo hiciesen tal vez más aburrido el campo en verano y según lo que decía su voz era clara aguda o languideciendo de repente arrastraba unas modulaciones que acababan casi en murmullos cuando se hablaba a sí misma ya alegre abriendo unos ojos ingenuos oían tornando los párpados con la mirada anegada de aburrimiento y el pensamiento errante por la noche al volver a casa Carlos repitió una a una las frases que Emma había dicho tratando de recordarlas de completar su sentido a fin de reconstruir la porción de existencia que ella había vivido antes que la conociera pero nunca pudo verla en su pensamiento de modo diferente como la había visto la primera vez o tal como acababa de dejarla hacía un momento después se preguntó qué sería de ella si se casaría y con quién el tío Wall era muy rico y ella tan guapa pero la cara de Emma volvía siempre a aparecerse ante sus ojos y sus oídos resonaba algo monótono como el zumbido de una peonza y si te casaras si te casaras aquella noche no durmió tenía un nudo en la garganta tenía sed se levantó para beber agua y abrió la ventana el cielo estaba sellado soplaba un viento cálido ladraban perros a lo lejos Carlos volvió la cabeza hacia el beacto pensando que después de todo no arriesgaba nada se prometió a sí mismo hacer la petición en cuanto se le presentara la ocasión pero cada vez que se le presentó el temor de no encontrar las palabras apropiadas le sellaba los labios al tío Wall no le hubiera desgustado que le liberasen de su hija que le servía de poco en su casa en su fuero interno la disculpaba reconociendo que tenía demasiado talento para dedicarse a las faenas agrícolas oficio maldito del cielo ya que con él nadie se hacía millonario lejos de haber hecho fortuna el buen hombre salía perdiendo todos los años pues si el mercado se movía muy bien complaciéndose en las altimañas del oficio por el contrario el trabajo del campo propiamente dicho con el gobierno de la granja le gustaba menos que a nadie siempre con las manos en los bolsillos no escatimaba gasto para darse buena vida pues quería comer bien estar bien calentito y dormir en buena cama le gustaba la sidra fuerte las piernas de cordero poco pasadas y los glorias bien batidos comía en la cocina solo delante del fuego en una mesita que le llevaban ya servida como en el teatro así que viendo que Carlos se ponía colorado cuando estaba junto a su hija lo cual significaba que uno de aquellos días la pediría matrimonio fue rumiando por anticipado todo el asunto lo encontraba un poco al feñique y no era el yerno que habría deseado pero tenía fama de buena conducta económico instruido y sin duda no regatearía mucho por la dote ahora bien como el tío Wall iba a tener que vender 22 acres de su hacienda pues debía mucho al bañil mucho al guarnicionero y había que cambiar el árbol del lagar se dijo si me la pide se la doy por San Miguel Carlos fue a pasar tres días a Le Berto el último día transcurrió como los anteriores aplazando su declaración de cuarto en cuarto de hora el tío Wall lo acompañó a un trecho iban por un camino hondo y estaban a punto de despedirse era el momento Carlos señaló como límite el recodo del seto y por fin cuando lo sobrepasó murmuró señor Ruol quisiera decirle una cosa se pararon Carlos callaba pero cuénteme su historia ¿se cree que no estoy ya enterado de todo? dijo el tío Wall riendo suavemente tío Wall tío Wall balbució Carlos yo no deseo otra cosa continuó el granjero aunque sin duda la niña piensa como yo habrá que pedirle su parecer bueno váyase yo me vuelvo a casa si es que sí oígame bien no hace falta que vuelva por la gente y además a ella le impresionaría demasiado pero para que usted no se consuma de impaciencia abriré de par en par el postigo de la ventana contra la pared usted podrá verlo mirando atrás encaramándose sobre el seto y se alejó Carlos ató su caballo en árbol corrió a apostarse en el sendero esperó pasó media hora después contó 19 minutos por su reloj de pronto se produjo un ruido contra la pared se había abierto el postigo la aldabilla temblaba todavía al día siguiente a las 9 estaba la granja Emma se puso colorada cuando entró pero se sostuvo se esforzó por sonreír un poco el tío Wal abrazó su futuro yerno se pusieron a hablar de las cuestiones de intereses por otra parte tenían tiempo por delante puesto que no estaba bien que se celebrase la boda hasta que terminase el luto de Carlos es decir hacia la primavera del año siguiente en esta espera transcurrió el invierno la señorita Wal se ocupó de su equipo una parte de él lo encargó a Juan y ella misma se hizo camisas y gorros de noche con arreglo de dibujos de moda que le prestaron en las visitas que Carlos hacía a la granja hablaban de los preparativos de la boda se preguntaba dónde se daría el banquete pensaban en la cantidad de platos que pondrían y qué entrantes iban a servir a Emma por su parte le hubiera gustado casarse a medianoche a la luz de las antorchas pero el tío Wal no compartió en absoluto esta idea se celebró pues una boda en la que hubo 43 invitados estuvieron 16 horas sentados a la mesa y la fiesta se repitió al día siguiente y un poco los días sucesivos capítulo cuarto los invitados llegaron temprano en coches carricoches de un caballo charabanes de dos ruedas viejos cabriolets sin capota jardineras con cortinas de cuero y los jóvenes de los pueblos más cercanos en carretas de pie en fila con las manos apoyadas sobre los adrales para no caerse puesto que iban al trote y eran fuertemente zarandeados vinieron de diez leguas a la redonda de Godville de Normanville y de Canny habían invitado a todos los parientes de las dos familias se habían reconciliado con los amigos con quienes estaban reñidos habían escrito a los conocidos que no habían visto desde hacía mucho tiempo de vez en cuando se ven latigazos detrás del seto enseguida se abría a la barrera era un carricoche que entraba galopándose a primer peldaño de la escalinata paraban seco y vaciaba su carga que salía por todas partes frotándose las rodillas y estirando los brazos las señoras de gorro llevaban vestidos a la moda de la ciudad caderas de reloj de oro esclavinas con las puntas cruzadas en la cintura o pequeños chales de color sujetos a la espalda con un alfiler dejando el cuello descubierto por detrás los chicos vestidos como sus papás parecían incómodos con sus trajes nuevos muchos incluso estrenaron aquel día el primer par de botas de su vida y al lado de ellos se veía sin decir ni pío con el vestido blanco de su primera comunión alargado para la ocasión alguna muchachita espigada de catorce o dieciséis años su prima o tal vez su hermana menor coloradota atontada con el pero brillante de fijador de rosa y con mucho miedo a suciarse los guantes como no había bastantes mozos de cuadra para desenganchar todos los coches los señores se remangaban y ellos mismos se ponían a la faena según su diferente posición social vestían frax levitas chaquetas chaqués buenos trajes que conservaban como recuerdo de familia y que no salían del armario más que en las solemnidades levitas con grandes faldones flotando al viento de cuyo cilíndrico y bolsillos grandes como sacos chaquetas de grueso paño que combinaban ordinariamente con alguna gorra con la visera ribeteada de cobre chaqués muy cortos que tenían en la espalda los botones juntos como un par de ojos y cuyos faldones parecían cortados del mismo tronco por el hacha de un carpintero había algunos incluso aunque naturalmente estos tenían que comer al fondo de la mesa que llevaban blusas de ceremonia es decir con el cuello vuelto sobre los hombros la espalda fruncida en pequeños pliegues y el talle muy bajo ceñido por un cinturón cosido y las camisas se arqueaban sobre los pechos como corazas todos iban con el pelo recién cortado con las orejas despejadas y bien afitados incluso algunos que se habían levantado antes del amanecer como no habían bien para afitarse tenían cortes en diagonal debajo de la nariz o a lo largo de las mejillas raspaduras del tamaño de una moneda de tres francos que se habían hinchado por el camino al contacto con el aire libre lo cual jaspeaba un poco de manchas rosas todas aquellas gruesas caras blancas satisfechas como el ayuntamiento se encontraba a una media legua de la finca fueron y volvieron una vez terminada la ceremonia en la iglesia el cortejo al principio compacto como una sola cinta de color que ondulaba en el campo serpenteando entre el trigo verde se alargó enseguida y se cortó en grupos diferentes que se le zagaban charlando el violinista iba en cabeza con su violín engalanado de cintas a continuación marchaba a los novios los padres los amigos todos revueltos y los niños se quedaban atrás entreteniéndose en arrancar las campanillas de los tallos de avena o peleándose sin que ellos los vieran el vestido de Emma muy largo arrastraba un poco de vez en cuando ella se paraba para levantarlo y entonces delicadamente con sus dedos enguantados se quitaba las hierbas ásperas con los pequeños pinchos de los cardos mientras que Carlos con las manos libres esperaba que ella hubiese terminado el tío Wall tocado con su sombrero de seda nuevo y con las bocamangas de su traje negro tapándole las manos hasta las uñas daba su brazo a la señora Bobarie madre en cuanto a ser Bobarie padre que despreciando a toda aquella gente había venido simplemente con una levita de una fila de botones de corte militar prodigaba garanterías de taberna a una joven campesina rubia ella las acogía se ponía colorada no sabía qué contestar los demás hablaban de sus asuntos o se hacían travesuras por detrás provocando anticipadamente el jolgorio y aplicando el oído se seguía oyendo el rasgueo del violinista que continuaba tocando en pleno campo cuando se daba cuenta de que la gente se retrasaba se paraba a tomar aliento enceraba frotaba con colofonía su arco para que las cuerdas chirriasen mejor y luego reprendía su marcha bajando y subiendo alternativamente el mástil de su violín para marcarse bien el compás a sí mismo el ruido del instrumento espantaba de lejos a los pajaritos la mesa estaba puesta bajo el cobertizo de los carros había cuatro solomillos seis pollos en pepitoria ternera guisada tres piernas de cordero y en el centro un hermoso lechón asado rodeado de cuatro morcillas con acederas en las esquinas estaban dispuestas botellas de aguardiente la sidra dulce embotellada rebosaba su espuma espesa alrededor de los tapones y todos los vasos estaban ya llenos de vino hasta el borde grandes fuentes de natillas amarillas que se movían solas al menor choque de la mesa presentaban dibujadas sobre su superficie lisa las iniciales de los nuevos esposos en arabescos de finos rasgos habían ido a buscar un pastelero ahí Betot para las tortadas y los guirlaches como debutaba en el país se esmeró en hacer bien las cosas y a los postres él mismo presentó en la mesa una pieza montada que causó sensación primeramente en la base había un cuadrado de cartón azul que figuraba un templo con pórticos columnatas y estatuillas de estuco todo alrededor en hornacinas costeladas de estrellas de papel dorado después en el segundo piso se erguía un torreón en bizcocho de saboya rodeado de pequeñas fortificaciones de angélica almendras uvas pasas cuarterones de naranjas y finalmente en la plataforma superior que era una pradera verde donde había rocas con lagos de confituras y barcos de cáscaras de avellanas se vía un amorcillo balanceándose en un columpio de chocolate cuyos dos postes terminaban en dos capullos naturales a modo de bolas en la punta estuvieron comiendo hasta la noche cuando se cansaban de estar sentados se pasaban por los patios o iban a jugar un partido de chito al granero después volvían a la mesa algunos hacia el final se quedaron dormidos y roncaron pero a la hora del café todo se reanimó empezaron a cantar probaron su fuerza transportaban pesos hacían con los pulgares gestos de un gusto dudoso intentaba levantar las carretas sobre sus hombros y se contaban chistes picantes abrazaban a las señoras de noche a la hora de marcharse los caballos hartos de avena hasta las narices tuvieron dificultades para entrar en los varales tabancoces se encabritaban los arreos se rompían sus amos blasfemaban o reían y toda la noche a la luz de la luna por los caminos del país pasaron carricoches desbocados que corrían a galope tendido dando botes en las zanjas saltando por encima de la grava rozando con los taludes con mujeres que se asomaban por la portezuela para coger las riendas los que quedaron en lesberto pasaron la noche bebiendo en la cocina los niños se habían quedado dormidos debajo de los bancos la novia había suplicado a su padre que levitasen las bromas de costumbre sin embargo un primo suyo pescadero que incluso había traído como regalo de bodas un par de lenguados empezaba a soplar agua con su boca por el agujero de la cerradura cuando llegó el señor Juol en el preciso momento para impedirlo y le explicó que la posición seria de su yerno no permitía tales inconveniencias el primo a pesar de todo cedió difícilmente ante estas razones en su interior acusarse a Juol de estar muy orgulloso y fue reunirse a un rincón con cuatro o cinco invitados que habiéndoles tocado por casualidad varias veces seguidas los peores trozos de las carnes murmuraban en voz baja del anfitrión y desaban su ruina con medias palabras la señora Bovary madre no había despegado los labios en todo el día no le habían consultado ni sobre el atuendo de la nuera ni sobre los preparativos del festín se retiró temprano su esposo en vez de acompañarla marchó a buscar cigarros a San Víctor y fumó hasta que se hizo de día sin dejar de beber grogs de kids mezcla desconocida para aquella gente que fue para él como un motivo de que le tuviesen una consideración todavía mayor Carlos no era de carácter bromista no se había lucido en la boda respondió mediocremente a las bromas retruécanos palabras de doble sentido para bienes y palabras picantes que tuvieran a bien soltarle desde la sopa al día siguiente por el contrario parecía otro hombre era más bien él a quien se hubiera tomado por la virgen de la víspera mientras que la recién casada no dejaba traslucir nada que permitiese sospechar lo más mínimo los más maliciosos sabían qué decir y cuando pasaba cerca de ellos la miraban con una atención desmesurada pero Carlos no disimulaba nada le llamaba mi mujer la tuteaba preguntaba por ella a todos la buscaba por todas partes y muchas veces se la llevaba a los patios donde de lejos le veían entre los árboles estrechándole la cintura y caminando medio inclinado sobre ella arrugándole con la cabeza el bordado del corpiño dos días después de la boda los esposos se fueron Carlos no podía sentarse por más tiempo a causa de sus enfermos el tío mandó mandó que los llevaran en su carricoche y él mismo los acompañó hasta Bassonville allí besó a su hija por última vez se apeó y volvió a tomar su camino cuando llevaban dados cien pasos aproximadamente se paró y viendo alejarse el carricoche cuyas ruedas giraban en el polvo lanzó un gran suspiro después se acordó de su boda de sus tiempos de antaño del primer embarazo de su mujer estaba muy contento también él el día en que él había trasladado de la casa de sus padres a la suya cuando la llevaba a la grupa trotando sobre la nieve pues era alrededor de navidad y el campo estaba todo blanco ella se agarraba a él por un brazo mientras que del otro colgaba su cesto el viento agitaba los largos encajes de su tocado del país de Co que le pasaban a veces por encima de la boca y cuando él volvía la cabeza veía cerca sobre su hombro su carita sonrosada que sonría silenciosamente bajo la chapa de oro de su gorro para recalentarse los dedos se los metía de vez en cuando en el pecho que viejo era todo esto su hijo tendría ahora treinta años entonces miró atrás no vio nada en el camino se sintió triste como una casa sin muebles y mezclando los tiernos recuerdos a los negros pensamientos en su cerebro nublado por los vapores de la fiesta le dieron muchas ganas de ir un momento a dar una vuelta cerca de la iglesia como a pesar de todo temía que esto le pusiese más triste todavía se volvió directamente a casa el señor y la señora bovary llegaron a tostos hacia las seis los vecinos asomaron a las ventanas para ver a la nueva mujer del médico la vieja criada se presentó la saludó pidió disculpas por no tener preparada la cena e invitó la señora entre tanto a conocer la casa capítulo quinto la fachada de ladrillo se alineaba justo con la calle o más bien con la carretera detrás de la puerta estaban colgados un abrigo de esclavina unas bridas de caballo una gorra de visera de cuero negro y en un rincón en el suelo un par de polainas todavía cubiertas de barro seco a la derecha estaba la sala es decir la pieza que servía de comedor y de sala de estar un papel amarillo canario por lado en la parte superior por una guirnalda de flores pálidas temblaba todo él sobre la tela poco tensa unas cortinas de calicó blanco ribeteadas de una trencilla roja se entrecruzaban a lo largo de las ventanas y sobre la estrecha repisa de la chimenea resplandecía un reloj con la cabeza de hipócrates entre dos candelabros chapados de plata bajo unos fanales de forma ovalada al otro lado del pasillo estaba el consultorio de carlos pequeña habitación de unos seis pasos de ancho con una mesa tres sillas y un sillón de despacho los tomos del diccionario de ciencias médicas sin abrir pero cuya encuadernación en rústica había sufrido en todas las ventas sucesivas por las que había pasado llenaban casi ellos solos los seis estantes en la biblioteca de madera de Beto el olor de las salsas penetraba a través de la pared durante las consultas lo mismo que sería desde la cocina toser a los enfermos en el despacho y contar toda su historia venía después abierta directamente al patio donde se encontraba la caballeriza una gran nave deteriorada que tenía un horno y que ahora servía de leñera de bodega de almacén llena de chatarras de toneles vacíos de aperos de labranza fuera de uso con cantidad de otras cosas llenas de polvo cuya utilidad era imposible adivinar la huerta más larga que ancha llegaba entre dos paredes de adobe cubiertas de albaricoqueros en espaldera hasta un seto de espinos que la separaba de los campos había en el centro un cuadrante solar de pizarra sobre un pedestal de mampostería cuatro macizos de enclenques escaramujos rodeaban simétricamente el cuadro más útil de las plantaciones serias al fondo de todo bajo las piceas una figura del cura de escayola leía su breviario Emma subió a las habitaciones la primera no estaba mueblada pero la segunda que era la habitación de matrimonio tenía una cama de caoba en una alcoba con colgaduras rojas una caja de conchas adornaba la cómoda y sobre el escritorio al lado de la ventana había en una botella un ramo de azahar atado con cintas de raso blanco era un ramo de novia el ramo de la otra ella lo miró Carlos se dio cuenta de ello lo cogió y fue llevarlo al desván mientras que sentada en una butaca estaban colocando sus cosas alrededor de ella Emma pensaba a dónde iría parar su ramo de novia que estaba embalado en una caja de cartón si por casualidad ella llegase a morir los primeros días se dedicó a pensar en los cambios que iba a hacer en su casa retiró los globos de los candelabros mandó a apelar de nuevo pintar la escalera y poner bancos en el jardín alrededor del reloj de sol incluso preguntó qué había que hacer para tener un estanque con surtidor de agua y peces finalmente sabiendo su marido que a ella le gustaba pasearse en coche encontró uno de ocasión que una vez puestas linternas nuevas y guardabarros de cuero picado quedó casi como un tilbury Carlos estaba pues feliz y sin preocupación alguna una comida los dos solos un paseo por la tarde por la carretera principal acariciarle su pelo contemplar su sombrero de paja colgado en la falleva de una ventana y muchas otras cosas más las que Carlos jamás había sospechado encontrar placer alguno constituían ahora su felicidad ininterrumpida en cama por la mañana junto sobre la almohada él veía pasar la luz del sol por entre el vello de sus mejillas rubias medio tapadas por las orejeras subidas de su gorro vistos tan de cerca sus ojos le parecían más grandes sobre todo cuando abría varias veces sus párpados al despertarse negros en la sombra y de nozul oscuro en plena luz tenían como capas de colores sucesivos que siendo más oscuros en el fondo iban tornándose claros hacia la superficie del esmalte la mirada de carlos se perdía en estas profundidades y se veía en pequeño hasta los hombros con el pañuelo que le cubría la cabeza y el cuello de la camisa entreabierto él se levantaba ella se asomaba a la ventana para verla salir y se apoyaba de codos en el antepecho entre dos macetas de geranios vestida con un salto de cama que le venía muy holgado carlos en la calle sujetaba sus espuelas sobre el mojón y ella seguía hablándole desde arriba mientras arrancaba con su boca una brinda de flor o de verde que soplaba hacia él y que revoloteando planeando haciendo en el aire semicírculos como un pájaro iba antes de caer a agarrarse a las crines mal peinadas en la vieja yegua blanca y movía la puerta carlos a caballo le enviaba un beso ella respondía con un gesto y volvía a cerrar la ventana él partía y entonces en la carretera que extendía sin terminar su larga cinta de polvo por los caminos hondos donde los árboles se curvaban en bóveda en los senderos cuyos trigos llegaban hasta las rodillas con el sol sobre sus hombros y el aire matinal en las aletas de la nariz el corazón lleno de las delicias de la noche el ánimo tranquilo la carne satisfecha iba rumiando su felicidad como los que siguen saboreando después de la comida el gusto de las trufas que digieren hasta el momento que había tenido de bueno su vida su época de colegio donde permanecía encerrado entre aquellas altas paredes solo medio de sus compañeros más ricos o más adelantados que él en sus clases a quienes hacía reír con su acento que se burlaban de su atuendo y cuyas mamás venían al locutorio con pasteles en sus manguitos después cuando estudiaba medicina y mamá no tenía bastante dinero para pagar la contradanza a alguna obrerita de que llegas a ser su amante más tarde había vivido 14 meses con la viuda que en la cama tenía los pies fríos como témpanos pero ahora poseía de por vida a esta linda mujer a la que adoraba el universo para él no sobrepasaba el contorno sedoso de su falda y se acusaba de no amarla tenía ganas de volver a verla regresaba pronto a casa subía la escalera con el corazón palpitante Emma estaba arreglándose en su habitación él llegaba sin hacer el mínimo ruido la besaba en la espalda ella lanzaba un grito él no podía aguantarse sin tocar continuamente su peine sus ortijas su pañoleta algunas veces le daba las mejillas grandes besos con toda la boca o bien besitos en fila a todo lo largo de su brazo desnudo desde la punta de los dedos hasta el hombro y ella le rechazaba entre sonriente y enfadada como se hace a un niño que se te cuelga encima antes de casarse ella había querido estar enamorada pero como la felicidad resultante de este amor no había llegado debía de haberse equivocado pensaba y Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad pasión embriaguez que tan hermosas le habían parecido a los libros capítulo sexto Emma había leído Pablo y Virginia y había soñado con la casita de bambúes con el negro domingo con el perro fiel pero sobre todo con la dulce amistad de algún hermanito que subiera a buscar para ella frutas rojas a los grandes árboles más altos que campanarios que corriera descalzo por la arena llevándole un nido de pájaros cuando cumplió trece años su padre la llevó él mismo a la ciudad para ponerla en un internado se alojaron en una fonda del barrio San Gervasio donde le sirvieron la cena en unos platos pintados que representaban la historia de la señorita de la valiera las leyendas explicativas cortadas aquí y allí por los rasguños de los cuchillos glorificaban todas ellas la religión las delicadezas del corazón y las pompas de la corte lejos de aburrirse en el convento a los primeros tiempos se encontró a gusto en compañía de las buenas hermanas que para entretenerla la llevaban en la capilla a donde se entraba desde el refectorio por un largo corredor jugaba muy poco a los recreos entendía bien el catecismo y era ella quien contestaba siempre al señor vicario en las preguntas difíciles viviendo pues sin salir nunca de la tibia atmósfera de las clases y en medio de estas mujeres de cutis blanco que llevaban rosarios con cruces de cobre se fue adormeciendo la languidez mística que se desprende del incienso de la frescura de las pilas de agua bendita y del resplandor de las velas en vez de seguir la misa miraban su libro las ilustraciones piadosas horladas de azul y le gustaban la oveja enferma el sagrado corazón atravesado de agudas flechas o el buen Jesús que cae caminando sobre su cruz intentó para mortificarse permanecer un día entero sin comer buscaba en su imaginación algún voto que cumplir cuando iba a confesarse se inventaba pecaditos a fin de quedarse allí más tiempo de rodillas en la sombra con la cara pegada a la rejilla bajo el cuchicheo del sacerdote las comparaciones de novio de esposo de amante celestial y de matrimonio eterno que se repiten en los sermones suscitaban en el fondo de su alma dulzuras inesperadas por la noche antes del rezo hacían en el estudio una lectura religiosa era durante la semana algún resumen de historia sagrada o las conferencias del abate Faisinú y los domingos a modo de recreo pasajes del genio del cristianismo como escuchó las primeras veces la lamentación sonora de las melancolías románticas que se repiten en todos los ecos de la tierra y de la eternidad si su infancia hubiera transcurrido en la trascienda de un barrio comercial quizás se habría abierto entonces a las invasiones líricas de la naturaleza que ordinariamente no nos llegan más que por la traducción de los escritores pero conocía muy bien el campo sabía del válido de los rebaños los productos glácteos de los alados acostumbrada a los ambientes tranquilos se inclinaba por el contrario a los agitados no le gustaba el mar sino por sus tempestades y el verdor sólo cuando aparecía salpicado ante ruinas necesitaba sacar de las cosas una especie de provecho personal y rechazaba como inútil todo lo que no contribuía con solo inmediato de su corazón pues siendo de temperamento más sentimental que artístico buscaba emociones y no paisajes había en el convento una solterona que venía todos los meses durante ocho días a repasar la ropa protegida por el azobispado como perteneciente a una antigua familia aristocrática arruinada la revolución comía en el refectorio a la mesa de las monjas y charlaba con ellas después de la comida antes de subir de nuevo su trabajo a menudo las internas se escapaban del estudio para ir a verla sabía de memoria canciones galantes del siglo pasado que cantaba a media voz mientras le daba a la aguja contaba cuentos traía noticias hacía los recados en la ciudad y prestaba a las mayores a escondidas a una novela que llevaba siempre los bolsillos de su delantal y de la cual la buena señorita devoraba largos capítulos en los descansos de su tarea solo se trataba de amores de galanes amadas damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios mensajeros a quienes matan en todos los relevos caballos reventados en todas las páginas bosques sombríos vuelcos de corazón juramentos sollozos lágrimas y besos barquillas a la luz de la luna mis señores y los bosquecillos señores bravos como leones suaves como corderos virtuosos como no hay siempre de punta en blanco y que lloran como urnas funerarias durante seis meses a los quince años Emma se manchó las manos en este polvo de los viejos gabinetes de lectura con Walter Scott después se apasionó por los temas históricos soñó con arcones salas de guardias y trovadores hubiera querido vivir en alguna vieja mansión como aquellas castellanas de largo corpiño que bajo el trébol de las ojivas pasaban sus días con el codo apoyado en la piedra y la barbilla en la mano viendo llegar del fondo del campo a su caballero de pluma blanca galopando sobre un caballo negro en aquella época rindió culto a María Estuardo y veneración entusiasta a las mujeres ilustres o desgraciadas Juana de Arco Eloisa Inés Sorel la bella Ferroniera y Clemencia Isaura para ella se destacaban como cometas sobre la tenebrosa inmensidad de la historia donde surgían de nuevo por todas partes pero más difuminados y sin ninguna relación entre sí San Luis con su encina Guayardo moribundo algunas ferocidades de Luis XI un poco de San Bartolomé Epenacho del Bearnés y siempre el recuerdo de los platos pintados donde se ensalzaba Luis XIV en clase de música y las romanzas que cantaba sólo se trataba de angelitos de alas doradas padonas lagunas hondoleros pacifistas que dejaban entrever a través de las simplezas del estilo y las imprudencias de la música la atractiva fantasmagoría de las realidades sentimentales algunas de sus compañeras que habían recibido que habían recibido de regalo había que esconderlos era un problema los leían en el dormitorio manejando delicadamente sus bellas encuadernaciones de raso Emma fijaba sus miradas de admiración en el nombre de los autores desconocidos que habían firmado la mayoría de las veces condes o vizcondes al pie de sus obras se estremecía levantar con su aliento papel de seda de los grabados que se levantaba medio doblado y volvía a caer suavemente sobre la página era detrás de la balaustrada de un balcón un joven de capa corta estrechando ante sus brazos a una doncella vestida de blanco que llevaba una escarcela a la cintura o bien los retratos anónimos de las ladies inglesas con rizos rupios que nos miran con sus grandes ojos claros bajo su sombrero de paja redondo se habían algunas recostadas en coches rodando por los parques donde un hebrel saltaba delante del tronco de caballos conducido al trote por los pequeños postillones de pantalón blanco otras tendidas sobre un sofá al lado de una carta de amor abierta contemplaba la luna por la ventana entreabierta medio tapada por una cortina negra las ingenuas una lágrima en la mejilla besuqueaban una tórtola a través de los barrotes de una jaula gótica o sonriendo con la cabeza bajo el hombro deshojaban una margarita con sus dedos puntiagudos y curvados hacia arriba como zapatos de punta respingada y también estabais allí vosotros sultanes de largas pipas extasiados y los cenadores en brazos de las valladeras y ahú sables turcos gorros griegos y sobre todo vosotros paisajes pálidos de las regiones de las regiones ditirámbicas que a menudo nos mostráis a la vez palmeras abetos tigres a la derecha un león a la izquierda minaretes tártaros en el horizonte ruinas romanas en primer plano después camellos arrodillados todo ya marcado por una selva virgen bien limpia y un gran rayo de sol perpendicular en el agua de donde de tarde en tarde emergen como rasguños blancos sobre un fondo de gris acero unos cisnes nadando y la pantalla del quinqué colgado de la pared por encima de la cabeza de Emma iluminaba todos estos cuadros del mundo que desfilaban ante ella unos detrás de otros en el silencio de dormitorio y en el ruido lejano de algún simón retrasado que rodaba todavía por los bulevares cuando murió su madre lloró mucho los primeros días mandó a hacer un cuadro fúnebre con el pelo de la difunta y no una carta que enviaba a Leberto toda llena de reflexiones tristes sobre la vida pedía que cuando muriese la enterrasen en la misma sepultura el pobre hombre que yo que estaba enferma y fue a verla Emma se sintió insotisfecha de haber llegado al primer intento a ese error ideal de las existencias pálidas donde jamás llega a los corazones mediocres se dejó pues llevar por los meandros la martinianos escuchó las arpas sobre los lagos todos los cantos de cisnes moribundos todas las caídas de las hojas las virgenes puras que suben al cielo y la voz del padre eterno resonando los valles se cansó de ello y no queriendo reconocerlo continuó por hábito después por vanidad y finalmente se vio sorprendida de sentirse sosegada y sin más tristeza en el corazón que arrugas en su frente las buenas monjas que tanto habían profetizado su vocación se dieron cuenta con gran asombro de que la señorita Wall parecía irse desde las manos en efecto ellas le habían predicado tanto los oficios los retiros las novenas y los sermones predicado también el respeto que se debe a los santos y a los mártires y dado tantos buenos consejos para la modestia del cuerpo y la salvación de su alma que ella hizo como los caballos a los que tiran de la brida se paró en seco y el bocado se le salió de los dientes aquella alma positiva en medio de sus entusiasmos que había amado a la iglesia por sus flores la música por la letra de las romanzas y la literatura por sus excitaciones pasionales se sublevaba ante los misterios de la fe lo mismo que se irrita más contra la disciplina que era algo que iba en conta de su constitución cuando su padre la retiró del internado no sintieron verla marchar la superior la encontraba incluso que se había vuelto en los últimos tiempos poco respetuosa con la comunidad a Emma ya en su casa le gustó al principio mandar los criados luego se cansó del campo y echó de menos su convento cuando Carlos vino a Leberto por primera vez y ella se sentía como muy desilusionada como quien no tiene ya nada que aprender ni le queda nada por experimentar pero la ansiedad de un nuevo estado otra vez la irritación causada por la presencia de aquel hombre había bastado para hacerle creer que por fin poseía aquella pasión maravillosa que hasta entonces había mantenido como un gran pájaro de plumaje rosa planeando en el esplendor de los cielos poéticos y no podía imaginarse ahora que aquella calma en que vivía fuera la felicidad que había soñado capítulo séptimo a veces pensaba que a pesar de todo aquellos eran los más bellos días de su vida la luna de miel como decían para saborear su dulzura habría sin duda que irse a esos países de nombres sonoros donde los días que siguen a la boda tienen más suaves ocios en sillas de posta bajo cortenillas de sed azul se sube el paso por caminos escarpados escuchando la canción del postillón que se repite en la montaña con las campanillas de las cabras y el sordo rumor de la cascada cuando se pone el sol se respira a la orilla de los golfos el perfume de los limoneros después por la noche en la terraza de las quintas a solas y con los dedos entrecruzados se mira las estrellas haciendo proyectos le parecía que algunos lugares en la tierra debían de producir felicidad como una planta propia de un suelo y que no prospera en otra parte quien pudiera asomarse al balcón de los chalets suizos o encerrar su tristeza en una casa de campo escocesa con su marido vestido de frac de terciopelo negro laros faldones y calzado con botas flexibles y con un sombrero puntiagudo y puños a las bocamangas quizás hubiera deseado hacer a alguien la confidencia de todas estas cosas pero ¿cómo explicar un vago malestar que cambiaba de aspecto como las nubes que se remolina como el viento le faltaban las palabras la ocasión el valor si Carlos sin embargo lo hubiera querido si lo hubiera sospechado si su amada por una sola vez hubiera ido al encuentro de su pensamiento le parecía que una abundancia súbita se había desprendido de su corazón como cae la fruta de un árbol en espaldar cuando se acerca a él la mano pero a medida que se acechaba más la intimidad de su vida se producía un despegue interior que la separaba de él la conversación de Carlos era insulsa como una cera de calle y las ideas de todo el mundo desfilaban por ella en su traje ordinario sin causar emoción risa o ensueño nunca había sentido curiosidad decía cuando vivía Juan por ir al teatro a ver los actores de París no sabía ni nadar ni practicar la esgrima ni tirar con la pistola y un día no fue capaz de explicarle un término de equitación que ella había encontrado en una novela ¿acaso un hombre no debía conocerlo todo? ¿destacar en actividades múltiples? ¿iniciar a la mujer en las energías de la pasión? ¿en los refinamientos de la vida? ¿en todos los misterios? pero este no enseñaba nada no sabía nada no deseaba nada la cría feliz y ella le reprochaba aquella calma tan impasible aquella pachorra apacible hasta la felicidad que ella le proporcionaba Emma dibujaba a veces y para Carlos era un gran entretenimiento permanecer allí de pie mirándola inclinada sobre la lámina guiñando los ojos para ver mejor su obra o modelando con los dedos bolitas de miga de pan cuando tocaba el piano cuanto más más veloces corría y se quedaba en los dedos más embelesado se quedaba él ella golpeaba las teclas con aplomo y recorría de arriba abajo el teclado sin pararse sacudido sacudido así por ella el viejo instrumento cuyas cuerdas tremolaban se oía hasta el extremo del pueblo si la ventana estaba abierta y a menudo en el guacil que pasaba por la carretera se paraba a escucharlo con su hoja de papel en la mano por otra parte Emma sabía llevar su casa enviaba a los enfermos la cuenta de sus visitas en cartas tan bien escritas que no olían a factura cuando los domingos tenían algún vecino invitado se ingeniaba para presentar un plato atractivo sabía colocar sobre hojas de parra las pirámides de Claudias servía los tarros de confitura volcados en un plato e incluso hablaba de comprar enjuagadientes para el postre todo esto repercutía en la consideración de Bobagui Carlos terminaba estimándose más por tener una mujer semejante mostraba con orgullo en la sala dos pequeños croquis dibujados a lápiz por ella a los que había mandado poner unos marcos muy anchos y colgar sobre el papel de la pared con largos cordones verdes al salir de misa se le veía en la puerta de la casa con bonitas zapatillas bordadas volvía tarde a casa a las 10 a media noche a veces entonces pedía la cena y como la criada estaba acostada era Emma quien se la servía se quitaba la levita para cenar más cómodo iba contando una tras otra las personas que había encontrado los pueblos donde había estado las recetas que había escrito y satisfecho de sí mismo comía el resto del guisado pelaba su queso mordía una manzana vaciaba su botella se acostaba boca arriba y roncaba como había tenido durante mucho tiempo la costumbre del gorro de algodón para dormir su pañuelo no le aguantaba las orejas por eso su pelo por la mañana estaba caído revuelto sobre su cara y blanqueado por la pluma de la almohada cuyas tintas se desataban durante la noche llevaba siempre unas fuertes botas que tienen a la punta dos pliegues gruesos torciendo hacia los tobillos mientras que el resto del empeine continuaba en línea recta estirado como si estuviera en la horma decía que esto era suficiente para el campo la madre estaba de acuerdo con esta economía pues iba a verlo como antes cuando había habido en su casa alguna disputa un poco violenta y sin embargo la señora Bovary madre parecía prevenida contra su nuera la encontraba de un tono demasiado subido para su posición económica la leña el azúcar y las velas se gastaban como en una gran casa y la cantidad de carbón que se quemaba en la cocina habría bastado para veinticinco platos ella ordenaba la ropa en los armarios y le enseñaba a vigilar al carnicero cuando traía la carne Emma recibía sus lecciones la señora Bovary las prodigaba y las palabras de hija mía y de mamá se intercambiaban con un ligero temblor de labios lanzándose cada una palabras suaves con una voz temblando de cólera en el tiempo del señor Dubuc la vieja señora se sentía todavía la preferida pero ahora el amor de Carlos por Emma le parecía una deserción de su ternura una inversión de aquello que le pertenecía y observaba la felicidad de su hijo con un silencio triste como alguien venido a menos que mira a través de los cristales a la gente sentada a la mesa en su antigua casa le recordaba sus penas y sus sacrificios y comparándolos con las negligencias de Emma sacaba la conclusión de que no era razonable adorarla de una manera tan exclusiva Carlos no sabía qué responder respetaba a su madre y amaba infinitamente a su mujer consideraba el juicio de una como infalible y al mismo tiempo encontraba la otra irreprochable cuando la señora Bobarie se había ido él intentaba ensinar tímidamente y los mismos términos una o dos de las más anodinas observaciones que había oído a su madre Emma demostrándole con una palabra que se equivocaba le decía que se ocupase de sus enfermos entre tanto según teorías que ella creía buenas quiso sentirse enamorada a la luz de la luna en el jardín recitaba todas las rimas apasionadas que sabía de memoria y le cantaba suspirando adayos melancólicos pero pronto volvía a su calma inicial y Carlos no se mostraba ni más enamorado ni más emocionado después de haber intentado de este modo sacarle chispas a su corazón sin conseguir ninguna reacción de su marido quien por lo demás no podía comprender lo que ella no sentía y sólo creía en lo que se manifestaba por medio de formas convencionales se convenció sin dificultad de que la pasión de Carlos no tenía nada exorbitante sus expansiones se habían hecho regulares la besaba a ciertas horas en un hábito entre otros y como un postre previsto anticipadamente después de la monotonía de la cena un guarda forestal curado por el señor de una pleburesía había regalado a la señora una perrita galga italiana ella la llevaba de paseo pues salía a veces para estar sola un instante y perder de vista el eterno jardín con el camino polvoriento iba hasta el alledo de Vanville cerca del pabellón abandonado que hace esquina con la pared por el lado del campo hay en el foso entre las hierbas unas largas cañas de hojas cortantes empezaba a mirar todo alrededor para ver si había cambiado algo desde la última vez que había venido encontraba en sus mismos sitios las digitales y los alelíes los ramos de ortigas alrededor de las grandes piedras y las capas de líquen a lo largo de las tres ventanas cuyos postigos siempre cerrados se iban cayendo de podredumbre sobre sus barrotes de hierro oxidado su pensamiento sin objetivo al principio vagaba al azar como su perrita que daba vueltas por el campo ladraba detrás de las mariposas amarillas cazaba cazaba las musarañas o mordisqueaba las amapolas a orillas en trigal luego sus ideas se fijaban poco a poco y sentada sobre césped que hurgaba golpecitos con la contera de su sombrilla se repetía Dios mío ¿por qué me habré casado? en la ciudad con el ruido de las calles el murmullo de los teatros y las luces del baile llevaban unas vidas en las que el corazón se dilata y se despierta a los sentidos pero su vida era fría como un desván cuya ventana da al norte y el aburrimiento araña silenciosa tejía su tela a la sombra en todos los rincones de su corazón recordaba los días de reparto de premios en que subía al estrado para ir a recoger las pequeñas coronas con su pelo trenzado su vestido blanco y sus zapatitos de brunel escotados tenía un aire simpático y los señores cuando regresaba a su puesto se inclinaban para felicitarla el patio estaba lleno de calesas le decían adiós por las portezuelas el profesor de música pasaba saludando con su caja de violín que lejos estaba todo aquello que lejos estaba llamaba a Diali la cogía ante sus rodillas pasaba sus dedos sobre su larga cabeza fina y le decía vamos besa a tu mamá tú que no tienes penas después contemplando el gesto melancólico del esbelto animal que bostezaba lentamente se enternecía y comparándolo consigo misma le hablaba en alto como un afligido a quien se consuela a veces a veces llegaban ráfagas de viento brisas de mar que extendiéndose de repente por toda la llanura del país de Co traían a los confines de los campos un frescor salado los juncos silbaban a ras de tierra y las hojas de las hallas hacían ruido con un temblor rápido mientras que las copas balanceándose y sin cesar proseguían su gran murmullo Emma se ceñía al chal a los hombros y se levantaba en la avenida una luz verde proyectada por el follaje iluminaba el musgo raso que crujía suavemente bajo sus pies el sol se ponía el cielo estaba rojo entre las ramas y los troncos iguales que los árboles plantados en línea recta parecían una columnata parda que se destacaba sobre un fondo dorado el miedo se apoderaba de ella llamaba Diali volvía deprisa a tostos por la carretera principal se hundía en un sillón y no hablaban toda la noche pero a finales de septiembre algo extraordinario pasó en su vida fue invitada a la Bayeux Sard a casa del marqués de Amber Villier se quedó de estado bajo la restauración el marqués que trataba de volver a la vida política preparaba desde hacía mucho tiempo su candidatura a la cámara de diputados en invierno hacía muchos repartos de leña y en el consejo general reclamaba siempre con interés carreteras para su distrito en la época de los grandes calores había tenido un flemón en la boca del que Carlos le había curado como por milagro acertando con un toque de lanceta el administrador enviado a Tostes para pagar la operación contó por la noche que había visto en el huertecillo del médico unas cerezas soberbias ahora bien las cerezas crecían mal en la Valle Bessage el señor marqués pidió algunos esquejes a Bobagui se sintió obligado a darles gracias personalmente vio a Emma se dio cuenta de que tenía la bonita cintura y de que no saludaba como una carpesina de modo que no creyeron en el castillo sobrepasar los límites de la condescendencia ni por otra parte cometer una torpeza invitando al joven matrimonio un miércoles a las tres el señor y la señora Bobagui salieron en su carricoche para la Valle Bessage con un gran baúl amarrado detrás y una sombrerera que iba colocada delante del pescante Carlos sepaba además una caja ante las piernas llegaron al anochecer cuando empezaban a encender los faroles en el parque para alumbrar a los coches todos los faroles en el parque de la Bessage de la Bessage de la Bessage